Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal, soy Ganda con Hanna ¿Cómo están chicos y chicas? Dígame, estoy emocionada porque pues estoy haciendo videos y no sé cuántos seguidores no, suscriptores tengo porque ni he visto porque yo ya no veo mis canales ya casi no subo videos entonces pues eso es lo que me hace poner como un poco triste sé que cuando tenía 5 años, ahora tengo 7 años bueno, no importa, pero los quiero miren, corazoncito a todos ustedes o así, o así bueno chicos, hasta después chao mañana voy a hacer otro video bueno, bailando no sé, pero haciendo cositas, ok chao